Sí, sí se va a construir. Esa es la idea, construir más vivienda sobre esos valores. ¿Cuánto sería? Estamos hablando a razón quizá entre mil y mil quinientas viviendas. Ese es nuestro plan. ¿Cuál inversión representa? La inversión representaría cerca de ocho mil millones de pesos. ¿Cuánto estarían los trabajos en el 2021? Estamos ahorita arreglándonos con el gobierno del estado en la parte de precio de la tierra, la forma de aportación de la tierra en un momento dado, en alternativas con el gobierno del estado sobre la tierra y sus valores. ¿Se construirían ese polígono de ciudad modelo?